Vamos, penúltima parte, parece que es la penúltima, dice, vamos Paint ¿En qué capa de la atmósfera de la Tierra ocurren los fenómenos meteorológicos? Oye, aquí yo creo que profesor de física, siempre las últimas materias del año son astronomía y ciencias de la Tierra Por lo tanto, es una parte débil, que cada vez están entrando más preguntas de astronomía y ciencias de la Tierra Por lo tanto, como tips, repasar lo que es la atmósfera Repasar la atmósfera, sus capas y datos importantes, por ejemplo, lo que es capa de ozono, donde ocurre el fenómeno Los fenómenos climáticos, altura a la que transitan los satélites artificiales En qué capa de la Tierra, en qué capa de la atmósfera desintegra el volumen de Tito Ya, entonces, ojo ahí Porque en esta reconozco que tuve que investigar y la respuesta es ¿Cuál es? Dime Tito La respuesta es que los fenómenos meteorológicos es la tropósfera, exósfera, mesósfera, estratosfera Dime por favor, Tito Ayúdame, Tito Es la tropósfera, hermano Entonces, es algo casi puntual y de memoria Gracias, Tito Tropósfera, no salvaste A estudiar la atmósfera Lo mismo que la A72 El fenómeno de la capa de ozono Tuve que estudiarla Tuve que investigar y ver que se juntan los dos O Que se desintegra con la cuestión Y se forma una molécula de ozono cuando un átomo de oxígeno se enlaza con una molécula de O con O2 Ok, correcto La radiación ultravioleta es capaz de romper los enlaces de una molécula de ozono Teniendo un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno O2, correcto Y los compuestos clorofurocarbonados alteran también el equilibrio de la formación y destrucción de O1, correcta En 1, 2 y 3 Gracias, Tito Entonces Eran todas Vamos a la siguiente Ya, esta Me encanta lo que es astronomía Bueno, en uno de mis vídeos es una lista de reproducción que se llama Astronomía en Chile Class Astronomía Lista de reproducción Son 5 capítulos Y ahí te explico La formación del sistema solar Por lo tanto Primero es una gran nube de hidrógeno Ya, tiene que partir con esta Nube gaseosa Pero falta que una nube gaseosa de hidrógeno Ya Después la gravedad lo junta Ya, entonces Tiene que partir con R Tenemos dos opciones La gravedad junta esta nube de hidrógeno Entonces pasaría a P Y Luego ocurre la fusión de hidrógeno Porque hidrógeno más hidrógeno Pasa a ser helio Hidrógeno más hidrógeno Es igual O en reacción química Se transforma la fusión en helio Más fotones de energía luz Por lo tanto Eso Tenemos RP RP Q Y luego continuaría a S Pero no sale la alternativa Seguiría a la S Esta sería entonces la E La alternativa Dime Tito RPQ E Correcto De alguna forma hay que prenderse Todo ese proceso de la formación Después los planetas se forman en un disco Que se supone que el giro genera un disco En donde se forman los planetas Ya están los protoplanetas Después pasan a ser planetas La luz del sol limpia todos los residuos Y quedan las estrellas ya iluminando por los planetas Pero parte de esos residuos quedan Eso es el cinturón de Kuiper Donde se encuentra Plutón Y los transneptunianos Y más allá Una esfera grande De puros residuos Que son la nube de Oorto Que de ahí vienen los cometas Toda una historia ahí Para que lo vea Lo invito Y dale like Ya Los cuerpos homogéneos De masa M1 y M2 Se atraen con una fuerza Y Ah ya El fórmula Al tiro de memoria La tracción gravitacional Fuerza es igual Más G Por la masa 1 Más A2 Del otro objeto Y todo eso partido Por la distancia que lo separa Al cuadrado Entonces hay que probar Una por una no es esto Hasta que hay que reemplazar 4M1 4M2 Y el 2 Elevarlo al cuadrado E ir simplificando Por ejemplo Hagamos la primera Sería La G No se ve Esto es constante O sea sería 4M1 El M2 Sería 4 también Pero todo esto Está partido por 2 Pero ese 2 está al cuadrado Entonces sería 4 Entonces 4 por 4 Bueno Se simplifican Esos dos 4 Nos quedaría 4 Y Y nos da Y nos dio ¿Cuál es Tito? Daja distinta Epa Con creación de lectura Casi caíste Son desgraciados Distinta Mira Tienes que leer bien ¿Cuál da distinta? La primera dio 4 Entonces No es la ¿Por qué dio 4? Ok Veamos la No sé ¿Por qué me tímica Que es la C? Ok Veamos Veamos la C Masa M1 Acá hay un 1 O sea 1 Ok La masa 2 Es 1 Y todo eso Está partido por Por D Medio Que al elevar La cuadrada Es que eso sería En el fondo Un medio Un medio Pero está elevado al cuadrado Entonces te quedaría Un cuarto Entonces Arriba te queda 1 1 partido por 1 Partido por un cuarto Partido por un cuarto Multiplicado Esto es como una fracción Entonces te queda 4 arriba Y dio 4 No Ahí se la ve Ya Dio 4 también No es nada La B no es Vamos Vamos por la C Masa 1 4 Por la masa 2 Que serían 2 Dividido por 2 Pero ese 2 está al cuadrado Se da 4 Se simplifican los 4 Y te da 2 Es la C La C no da 4 Fórmula de memoria La atracción universal De Newton Ok Albedo Que es Albedo Que es Albedo Que es Albedo De repente Hay conceptos Bastante específicos Mira Albedo Es la capacidad Que ve Un astro Capacidad que posee Un astro Para reflejar Para reflejar La luz Entonces ¿Cuál De estas alternativas Tiene que ver Cuál es la que más favorece De la reflexión De la luz Las nubes De baja densidad Es como una neblina Porque la neblina No refleja mucho Deforestación Agentes contaminantes Pero no son Como reflectores Son como opacos Los contaminantes Cobertura De superficies Con nieve Siempre tienen que andar Con anteojos oscuros Porque el hielo Refleja mucho Es como un espejo Y en candila Hasta te puede hacer daño Entonces El hielo Es buena alternativa Y dice Partículas de polvo En suspensión El polvo puede ser opaco También No necesariamente Pero el que sí Se Se Identifica Como buen reflector En estas alternativas La nieve El hielo Dedo De hecho Marte tiene hielo En los casquetes polares Eso podría aumentar Solvedo De hecho Se ve En ciertos periodos Del año En invierno 75 Tito Dedo Ok Y como estamos La Y nos vamos con la última Magnetismo Magnetismo Vamos con la 76 Dice Un campo magnético Una región del espacio O sea Ya Atento Mira El magnetismo Se produce Cuando los orbitales De los De los electrones Cierto De los átomos Están ordenados O sea Un imán Tiene todas Las órbitas De los electrones Considerando Un modelo Bien rústico Primitivo De modelo atómico Ya Están todos paralelos En cambio Por ejemplo En la madera Tiene los orbitales Todos chuecos O sea No chuecos Sino que Para cualquier lado Para todos lados Así Desordenados Así Entonces aquí En definitiva Cada átomo Tiene un campo magnético Perpendicular A ese plano Entonces Si los tienes así Desordenados La madera Tiene un magnetismo Tiene magnetismo Pero magnetismo neto Cero En cambio En un imán Están todos apuntando Para el mismo lado Entonces Todos esos pequeños Magnetismos De O campos magnéticos Que produce Cada átomo Se suman Y ahí te da Un magnetismo interesante Que es por ejemplo Un imán Ya Entonces El En definitiva ¿Qué es lo que produce El magnetismo? Es el electrón En movimiento Por lo tanto Una partícula cargada Genera un campo magnético Carga eléctrica En movimiento Correcto Una corriente eléctrica Son electrones En movimiento Por lo tanto También genera Un campo magnético Por ejemplo Un cable con corriente Hicimos un experimento Acá La ferocentífica Que si tú pones Un cable Conectado a una batería Conectarlo Así Un ratito chico Porque si no se calientan Cerca de una brújula Y la brújula Cambia un poquito Su dirección Por lo tanto Un cable con corriente Continua Produce Un pequeño Campo magnético Alrededor Entonces Si Y el imán Con mayor razón Son todas correctas Dime Tito Oye En Chile Class También hay un capítulo De Magnetismo No me acuerdo O parece que estoy alucinando 76E Excelente Tito Muchas gracias Nos vemos en la 77 Tito Alrededor ¡Ahhh!